Las autoridades de Indonesia hallaron una parte de la cola del avión accidentado hace 11 días en el mar de Java y con la que se abre una puerta a la esperanza de encontrar muy pronto las cajas negras del avión. Hasta el momento se han recuperado 40 cuerpos, varios de ellos aún sin identificar. Las preguntas sobre lo que realmente ocurrió con el Airbus A320-200 podrían tener muy pronto respuestas, luego que los buzos hallaran parte de la cola de la aeronave, donde deberían estar las cajas negras que revelarían lo que ocurrió momentos previos al siniestro. El hallazgo se habría dado a unos 30 kilómetros del lugar donde se cree cayó el aparato con 162 personas a bordo en el mar de Java. Las operaciones también se han centrado en hallar los cuerpos de los pasajeros y tripulantes. Aquellos que han sido recuperados del agua están siendo sometidos a análisis para su plena identificación. Las directivas de la aerolínea AirAsia ofrecieron a las familias de las víctimas 24.000 dólares como adelanto de los 100.000 dólares en total que se les entregará. El vuelo QZ 8501 despegó de Surabaya en la madrugada del 28 de diciembre y tenía previsto aterrizar unas horas más tarde en Singapur, pero se estrelló en el mar de Java unos 40 minutos después de partir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!